Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar. Hoy voy a preparar con tan solo dos ingredientes leche y vinagre un queso fresco de lo más rico. Empecemos. Para hacer este queso voy a usar este tipo de leche. Es leche fresca, la sueles encontrar en el refrigerador, en los supermercados. Es de un litro y medio lo que voy a hacer y voy a utilizar en esta ocasión en vez de limón, vinagre. Para que veáis que también sale con el vinagre. Vamos a poner la leche al fuego y vamos a ponerla a un fuego medio. Yo lo tengo puesto como veis aquí en el número 6. Vamos a ir removiendo hasta que la leche tome la temperatura adecuada que es justo antes de que vaya a romper en el borro. No puedes romper en el borro, sino justo antes dejamos de remover para añadir el vinagre. Aproximadamente son unos 5 minutitos que estaremos removiendo. Mirad, ya llevo unos 4 minutos. Se está empezando a crear como una espumita por encima. ¿Veis? En la misma cuchara. ¿Veis? ¿Veis? Por los filos sobre todo se nota. Ahí en los filitos. Bueno, la leche ya la tengo casi a punto de romper en el borro. Cada vez tengo, como veis, más pompitas ahí en el filo. Esa espumita como os indicado. ¿Veis? Esa espumita. En este momento. ¿Veis? En breve la leche romperá en el borro. Antes de que vaya a romper en el borro la leche, bajamos el fuego un poquito. Lo he puesto en el número 4 ahora. Vamos a añadir una cuchara sopera de vinagre. ¿Veis? Como empieza, como a querer cortarse la leche. ¿Dónde ha caído el vinagre? ¿Veis? Es muy importante añadir el vinagre en ese momento, justo antes de que vaya a romper en el borro. Mirad, ya se va como cortando. Como no termina de separarse del todo. ¿Veis? He estado ya mezclando en el número 4. Se está cortando ya la leche, pero no termina de cortarse del todo. Voy a añadir una cucharadita de las de café de un poco más de vinagre. ¿Veis? Que ya voy poco a poco, que ya no he puesto la cucharada sopera. Hemos cambiado a la de café, porque si ponemos de más, el queso tomaría sabor, o bien si usáis el limón o bien si usáis el vinagre. Añado una segunda cucharadita de las de café de vinagre. Una cuarta. Mira, y ahora sí. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis que queda más clarito? Mirad. ¿Veis? Ya se va transparentando la leche, se va separando el suero. En este momento vamos a apagar el fuego ya. No vamos a añadir más. Este es... Así es como yo quería que me quedara. Para dejar de echar vinagre. ¿Veis la diferencia, verdad? Que ha testado más blanquito y ahora está como más transparente. Es el suero. Ahora que ya lo tenemos, voy a poner un recipiente, como estáis viendo. Un escurridor, como no tengo quesera, y una gasa. Voy... A echarlo todo. Cogemos de las esquinas. Lo voy a poner en un recipiente. Para que quede en alta la gasita. Y vaya escurriendo abajo lo que es el suero. Le voy a poner una pinza para que no se me vaya. Y ahí vamos a dejarlo enfriar completamente. Y que suelte todo el suero. ¿Veis que está soltando ya? Lo vamos a dejar ahí. Pasada una hora aproximadamente. Ya lo voy a retirar. Ha soltado ya el suero que le quedaba ahí. Voy a abrir la gasita. Y aquí tenemos... El queso. Veis, mirad. Mirad el queso. Voy a probar. Está perfecto. No ha cogido nada de sabor al vinagre. Está perfecto. Yo el queso lo voy a deshacer un poquito. Si no queréis deshacerlo, lo podéis meter en salmuera. Con agua y sal. Pero no termino yo de cogerle el punto al queso. Así, de esa manera. Así que prefiero echarle yo la sal directamente y probarlo. Porque si nos pasamos con la sal, se nos queda salado. Y ya el queso sí que sí. No nos sirve para comer. Así que yo así me aseguro de que quede perfecto. Que quede con la sal justa. Le voy a poner como la punta de una cucharadita de sal. No le voy a poner mucha sal. Ya os digo que lo de la sal os lo dejo al gusto. Pero no os paséis porque cuando después hacemos el corte y el queso se queda salado, no está nada rico. Voy a utilizar este recipiente de plástico. Este tupper con tapadera. Voy a poner ahí un poquito. Y con la misma gasa, que está un poquito húmeda. Voy a ejercer una presión. Para que me quede bien compactado el queso. Y el corte después sea lo más bonito posible. Le voy a poner un poquito del suero. Para que no se quede tan seco. Como tres cucharadas. Y ahora voy a cerrar. Llevamos a la nevera la parte que no congela mínimo una hora. Si queremos que nos quede el queso así redondito y bien compactado. Lo podéis usar el queso directamente una vez que ya lo hacemos. Pero si queréis que os quede un queso así redondito, bien firme y bien compactado. Vamos a dejarlo reposar en el frigorífico, en la nevera. En la parte que no congela mínimo una hora. Ha pasado una hora, que lo he dejado en la nevera. Una hora, hora y media aproximadamente. Le voy a dar unos pequeños toques, así. Para que le entre el aire. Y ahora se desmolde con más facilidad. Le voy dando. Y ha caído. Aquí ya tenemos el queso. Mira, qué preciosidad de queso nos ha salido. Ahora os lo peso para que veáis el peso que tiene. Lo voy a pesar y de un litro y medio ha salido un queso de casi 250 gramos. De un litro y medio. Voy a hacer el corte para que lo veáis. Mirad. Qué cosa más rica. Mira qué corte tiene. Qué buen aperitivo. Voy a cenar esta noche de lo más rico. O merendar. Qué bueno. ¿Qué os parece? ¿Con queso y uvas? ¿Queso y tomate? ¿O queso membrillo? ¡Oh, qué rico! Bueno, no me digáis que con dos ingredientes. Con leche y con vinagre. Hemos hecho este queso tan magnífico. Eso sí, la leche es muy importante. Que sea leche fresca. La que nos venden en el refrigerador. En los supermercados o en las tiendas. No me vale la otra. Tiene que ser leche fresca. Me da igual que sea leche entera. Leche semidesnatada también lo he probado. Y leche sin lactosa fresca también lo he probado y queda muy bien. También tengo el vídeo subido. Ya tenía mi vídeo subido de queso fresco, pero usando limón y un poquito de yogur. Este simplemente he utilizado dos ingredientes. El vinagre, que ya me habíais pedido que lo hiciera con vinagre. Así que ya tenéis aquí el vídeo. Y la leche fresca. Queda magnífico. No toma nada de sabor a vinagre. Porque hemos puesto lo justo. Habéis visto que he ido poniendo el vinagre poquito a poco. No lo pongáis todo de golpe porque a lo mejor no os hace falta. Y si ponéis de más puede coger ese sabor, ese sabor como ácido el queso. Así que eso no lo queremos. Así que poquito a poco y queda un queso divino. No me digáis que no. También me voy a preguntar que qué podemos hacer con el suero. Yo el suero lo tengo ahí porque estoy intentando hacer requesón. Que no me termina de salir muy bien. Así que seguramente el suero ya termino usándolo bien para aderezar carne, bien para un bizcocho, para bollería. Cocer pasta, para cocer verduras. Unas patatas que vayáis a hacer. Una ensalada de patatas. Cocéis las patatas en ese suero. Bueno, podéis hacer muchísimas cosas con el suero. No lo tiréis. Y bueno, yo ya me voy a despedir. Os digo que si os ha gustado la receta, dejadme ese dedito pulsado hacia arriba. Así sabré que te está gustando mi forma de explicar las cosas. O bien si quieres ver la próxima que suba a mi canal, suscríbete a él que es gratuito. Ese botón rojo que pone por ahí abajo. Suscribirse, expulsar y ya está. No tienes que hacer más nada. Yo me voy a despedir. Os mando millones de besos. Que no hablo más. Que me enrollo mucho. Y que nos vemos en la próxima. ¡Chao!